Ahí le va a este cumbito sabrosana pa' la raza bailadora Pa' que lo baile y lo goce, es de parranda Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena ¡Gosa, goza! ¡Sabor! ¡Báilalo, homie, báilalo! ¡Eso, marido! Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo, corazón, que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujer golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les coquetean Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña, mamacita, cómo lo menea ¡Menea, menea! Tú te ves buena Digo, corazón, que tú te ves bien buena Te digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Con ese bikini y tú te ves bien buena Partas del tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Dedicada muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yeddy 69 Báilalo, mija, y esto se baila así, mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo, corazón, que tú te ves bien buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo, corazón, que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tres libras de cadera no es 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 Si te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, viviéndote, muchachita Y hay ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí Muchachita Cuéntenme el motivo que te hizo escapar, lo entenderé Muchachita Oh, de ojos tristes Deshóigate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Oh, de ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche, amiga, junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y adiós Muchachita Y seguimos de parranda con nuestros amigos de Grupo Secreto en esta noche Mandándole una cumbita sabrosona para que lo baile Esto dice y suena así Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Y ahí mamá chencha Yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Andando yo por la playa Me dijo yo por la playa Me dijo me vendo un coco Le dije quiero papaya Le dije quiero papaya Me dijo me vendo un coco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado Tampoco piña colada Ni pulpa de tamarino Ni pulpa de tamarino Tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besitos de mi morena Que me saben a papaya Y ahí mamá chencha Yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa Sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho De esos que no sirven para nada Y de pronto sale por ahí mi cero Con la mano cerca en la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandara a la sepultura Y aguas ahí viene el cuñado Tirándome de pedradas Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú tiras conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Y ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me queda viendo medio gacho Se me seca y andan bien borrachos Y otra vez viene el cuñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me grita muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate ¡Rile! Música ¿Quién me dará los besos que tú me diste, lina chiquilla? ¿Quién me dará pasión como la tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, lina chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Lina chiquilla tu indiferencia, me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas como te llora, como te llora mi corazón? Lina chiquilla vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destrozas mi corazón Lina chiquilla tu indiferencia, me está matando sin compasión ¿Quién me dará la dulzura que tú lo hacías? ¿Por qué nada le llena sin tu presencia, lina chiquilla? Lina chiquilla tu indiferencia, me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas como te llora, como te llora mi corazón? Lina chiquilla vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destrozas mi corazón Y seguimos de Parranda con más de las cumbias Invitando a toda la gente nuevamente que nos sintonice De Parranda Live Sessions Con esta cumbita sabrosona que lleva por nombre Tongo, 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 Niaíto ¡Suéltala joven! Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar lo brincadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de sabroso Tongo, 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 Niaíto Y lo bailo en la calle, lo bailo en la escuela, por su puesto que en el baile, lo bailo en el coche Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pedagoso y sabrosito Se baila con su enfito y pegadito, vamos ya a brincarlo brincadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en la playa Tongo ñaíto Por su puesto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, Tongo, Tongo Tongo, Tongo, Tongo Y lo bailo en la playa Tongo, Tongo Lo bailo en el coche Tongo, Tongo Por supuesto que en el baile Tongo, Tongo Lo bailo en todas partes Tongo, Tongo Tongo, Tongo Suena la cumbia Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Cumbia, cumbia Es el saborcito Es el saborcito Todos llegaron a bailar el meneíton Un paso al frente, a los lados, alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita son Todos bailando prenderán el meneíto Todos en Texas, no están bailando En todo México, bailan ya De Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Mazatlán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Y esta cumbona va dedicada para mi compa Javi Báilelo Javito Estamos de parrano Sabor Muevelo que mueve lo que mueve lo que mueve lo morena Mueve lo que mueve lo que mueve lo mi nena Es el nuevo ritmo, el ritmo del menejito Es el nuevo ritmo, el ritmo del menejito Muévelo que muévelo, paso a pasito Gozalo que gozalo, el menejito Muévelo que muévelo, paso a pasito Gozalo que gozalo, el menejito Sabor Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice ¿Dónde andará aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Todo sabe si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi alto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi alto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Y yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Y seguimos avanzando Con más de la cumbia Sabrosita Con esta melodía Que lleva por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Música Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Desde San Nicolás de los Garzas Hasta mi mero valle, compa ¡Vámonos! Música Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Se la llevó Música Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi A que el 039 Se la llevó el maldito taxi A que el 039 Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve se la llevo Y seguimos de Parranda mi gente Para toda la raza que nos está sintonizando Invitándole la cordial invitación Para que nos sigan las páginas de las redes sociales De Parranda Live Session Antes de esto me lo digo a ver como sale A comparecer de la bolita, hombre Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 oye Este jale no está bueno, compadre ¿Qué está pasando aquí, compadre, Jessy? Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda De parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 oye Orden, orden Otra vez Oye, pues qué pinche Pues qué es eso, hombre Respeten, muchachos La gente nos está sintonizando en vivo Ahí en el YouTube Mira nomás el otro cómo anda Cómo andas el sombrero ¿Cómo andas el sombrero? ¿Cómo andas el sombrero? ¿Qué está pasando? Compare otra vez Compare, pues como te digo, compare Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda Música 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 Compare Compare Compare, yo creo que mejor nos vamos, compare Vamos, 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 chico Desde el mágico Valle de Texas Ya estamos de regreso La música en vivo Los Dorados Para toda la gente que apoya Y sigue la buena música Aquí le enviamos la siguiente Melodía dice Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Has sabido cautivarme Tu juventud endulza Lo amargo de mis años Han hecho que realice Lo más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitará Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltará Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina Darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho Que jugar es un pecado? Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Y seguimos de parranda Con los videos en vivo Para todos ustedes Con esta melodía Ritmo de cumbia Lleva por nombre Ojalá Ojalá y te animes Ritmo de cumbia Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chica Tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Si no hay una chela Nos echemos el domingo Andale güerita No te hagas el rogar Porque son mis brazos que son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar No te hagas elFMD ¡Suscríbete al canal! Se llama Tonta Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Y seguimos de parranda, esta vez invitando a los camaradas, los tesoros de Javi Para que los sigan, los hagan like en sus redes sociales Nos vamos con la cumbia, suéltala bonito y se Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me tiren ese disco Y volverme a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Ay, hombre Música 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 Ella que está sentado allá Galera se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un tacón, tacón, tacón No, 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 no No me tiren ese disco Me lo vuelves a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Taña, 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 taa Música 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 Eres como una mariposa Vuelan si te posas más de boca en boca Fácil y ligero es quien te provoca Música 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 Ay mujer como haces daño pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Música Ay mujer que fácil eres Abres tus alitos muslos de colores Donde se posan tus amores Música Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Ya te lloré todo un ruido Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Música 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 Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora estoy infeliz Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Música Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música 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 Música